¡Qué transabanda! Bienvenidos a su programa favorito del canal Cuenta Tu Go, ya es viernes. Es más, vamos a darles un aplauso al viernes y a la quincea. ¿Por qué de cien pesos y no de mil? No, no, porque ya los cien es lo que más atesoras, es el último. O sea, es la cosa más preciosa que tiene, la posesión más bonita que te queda. Está bien. Andrea Macías. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación tan bonita que me brindas. Como siempre, compañera. Chimeli, compañera, Chimeli, te quiero mucho, muchas gracias. ¡Élale! Siempre rico porque si no te me caes. Sí, no, imagínate. Sí, de por sí, los hacen memes. Tacón, tacón, sí, sí, sí. Hombre, hombre, hombre. Muy buenos días a todo el público que ya está sintonizando su canal favorito, Canal Cuatro Tu Go. Muchísimas gracias por tu preferencia. Ya la lengua se me traba como de costumbre, ¿verdad? Para no perder la bonita costumbre. Estás nervioso porque es viernes, no estás pensando en otras cosas. Así es, soy Andrea Macías, humilde servidor de Tornasol. Ya sabe que para nosotros es un placer estar por aquí dándole las buenísimas recomendaciones y sobre todo animarlo a que se aplique con nosotros y animar su vida. ¿Por qué no? También saludamos a toda la República Mexicana porque el día de hoy también nos sintonizan a través del canal 151 por Sky Besotes a toda la República Mexicana. Muchas bendiciones y también muchos besos. También queremos agradecerle al sector salud, a las doctoras, a los doctores enfermeros y enfermeras que están luchando para combatir el COVID-19 y tratar de salvar las vidas de todos, realmente. De todos, de todos, de todos. No hay discriminación en esta labor. Así que todos son valiosos, la vida de todos son valiosos. Así que por favor usted cuídese y hay que agradecerle infinitamente al sector salud. Así es, a todos los doctores y enfermeras como lo comenta mi compañera Andrea, de verdad gracias y si usted quiere colaborar, así es, utilizar la careta fresco en la sombra y está calientito en el solecito. A ese clima, el viento fresco, agradable, frío, medio frío en la sombra, pero cuando sales al sol, híjole, se siente tan rico. El sol para nosotros es vital, nos da muchísima vitamina y además está científicamente comprobado que nos hace sentir más felices, hace ahí unos químicos en nuestro cerebro que tanto nos encanta. Por eso a mí me gusta mucho el calor. ¿Ah, sí? Prefiero estar sudando como marrano a estar congelado como chuleta. Como chuleta. La verdad. Bueno, es un marrano nomás que ya muerto y cortado en pedacitos. La otra vez que me dijiste, marrana, Memo. No, no, yo no dije eso. ¿Cómo creen que de mi boca va a salir? Al aire, ya ves. No, no es cierto. Ahora sí, yo no dije eso, señores. Me están confundiendo. Sí, lo dije un excelente día. Es viernes, fin de semana. El clima está delicioso. Es quincena. Bonito clima. Rifa del charcuterito, papá. Rifa del charcuterito, papá. Todo, mira, todo se nos juntó hoy, así que debe estar bien contento. Bien delineado los chakras, los planetas y todo. Así es. Y sobre todo usted sí tiene. Gracias de verdad a todos ustedes que nos ven sobre el charcuterito. Viernes, quincena, día soleado, pero fresco. ¿Qué más quieres? Bien, se pueden mandar ahí los saludos vía YouTube para que aprovechen. Y ya de una vez que anda ahí en la plataforma, si no le ha dado suscribirse a nuestro canal de Televisa del Golfo, pues no sé qué hace, no sé qué espera. No esperes para, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy en este momento. Así que suscríbete a nuestro canal de Televisa del Golfo. Nos encuentras así tal cual. Le pones activar la campanita de saludos hacia abajito, como lo estamos viendo aquí en la pantalla, pues lo vas a hacer así tal cual. Y en los comentarios en vivo, pues vamos a recibir tus saludos. También vía WhatsApp, ¿verdad, Chimery? Claro, todo se vale. O sea, bueno, por los dos lugares, YouTube y WhatsApp, se vale que nos manden mensajes y quiere participar lógicamente. Con los saludos, porque la gente quiere recibir los saludos. Ya, ya, ya. Quiere ver qué onda con la banda. Mira, por aquí nos dice, cumplió mi primo por Erickson y Ulissini Aroncini. Y ahí media volteada la... La foto. La foto. Ahí está. Bueno, saludos para Erickson, Ulissin, me supongo, y Aron. Pero ahí está de cariño. O sea, los tres cumplieron años. Ajá, Ulissini y Aroncini. Les mandamos un abrazo. Qué bueno. Y buenos días. Qué bueno que se sintonice en el canal Cuatro Togos. O son dos, ya me entendí. Son tres, ¿no? Los que cumplen. Pues cumplen años como quieran. Bueno, felicidades. Muchas felicidades. Y si no cumple, pues feliz no cumple años también. Igualmente, así es. Mira, también vía WhatsApp nos platican y nos comentan. Quiero mandar a felicitar a mi sobrina Lucero Medina por su cumpleaños de parte de la familia Castro. Muchas felicidades a Lucerito. Lucerito, pásala bonito día y muchas felicidades. Bendiciones. Muchas felicidades para Lucero Medina y también para su familia Castro. Nos gusta ese tipo de mensajes, ¿no? Felicitar a la raza. ¿Cómo? Felicitar a la raza, está chido. Felicitar a la raspa. A la raspa. Mira, Ignacio Collin vía YouTube nos dice en inglés, México The Best Programs in TV Golfo. Ay, pues eso qué bárbaro, ¿eh? Se me hace querer tener maestría en lengua extranjera. Muy moderno. Saludos, Ignacio. Te mandamos un abrazo y pues sí, en efecto, digo, no te quiero sacar de tu idea. Y sí, Andrés. Y sí, Andrés, Indy, Indy. Diego Torres Arteaga también nos saluda por aquí. La plataforma de YouTube nos dice saludos desde Altamira. Saludos hasta Altamira y especialmente para Diego Torres Arteaga. Besos, abrazos y bendiciones. Claro que sí, a nuestros vecinos de Altamira aquí. Así es, ya son todos los saludos. ¿Qué te parece si comenzamos con las recomendaciones? Eh, que empezamos con las recomendaciones, Andrea Macías. Bueno, saludos a toda la zona conurbada, Tampico, Madero, Altamira. Somos uno, de verdad, oye. Así es, todos somos uno. Yo me siento tan pequeño, bueno, soy tan pequeño de nacimiento, pero me siento maderense y también altamirense porque aquí convivimos con los mismos. Sí, es Alex Himeli, además. Así es, aquí nos sentimos bien. Les mandamos un abrazo. Iniciamos, Andrea Macías, con súper recomendaciones. Claro que sí. Y miren, antes de echarte una party hoy viernes, primero tienes que tener todo en orden y estar muy bien mentalizado en que tus documentos pues deben de tener una certificación, sobre todo tenerlos en orden todos tus documentos y también propiedades, dejar algún testamento y lo necesitas en estos momentos o tramitar un crédito Infonavit. Hoy es el día. Es una necesidad, ya no es un mujo, es una necesidad porque tienes que acudir ahora mismo al servicio de la Notaría Pública 256 para tener la mejor asesoría en servicios de cuestiones legales. Además, el notario público que los respalda pues se encuentra certificado y autorizado por el Infonavit. Así que con ellos vas a tener todas las de ganar. Es recomendable que todos tus documentos estén notariados para darle la legalidad en cualquier trámite que realices ante las autoridades. Ya sabes, papelito habla. Con ellos vas a tener transparencia, confianza y la mejor atención es... Olvidarlo. Es más, cómo viarlo si está ahí en nuestra cara y aparte con súper recomendaciones. Propósito de Año Nuevo, Andrea, tener los documentos en orden, como debe ser. Sí, porque... Para que se pongan las pilas. Es que luego... A la mera hora quieren todo, ¿no? Luego, antes de que tengo aquí... No te descubras, vas a seguir yendo todos los días al restaurante Playa Azul. Y sí, verdaderamente tienen una comida riquísima y de muchísima calidad para que vayan. Y ahora yo les voy a platicar de este buenísimo producto que tengo en mis manos, porque no hay mejor manera de iniciar el año que protegiendo a tus seres queridos, a tu salud, a tu familia y también a tus espacios. ¿Por qué no? Debemos de recordar los cuidados y reforzarlos también por la amenaza de los contagios por COVID-19 y sigue siendo un gran riesgo todavía, aunque no lo queramos aceptar. Pero bueno, hay que afrontarlo con Bioxxer 10, ¿por qué no? También sabemos que Bioxxer 10 es el mejor desinfectante y más eficaz, por cierto, y es líquido multiusos, no es tóxico, es de grado alimenticio. Tú, el sanitizante en tu cuerpo y traes, por ejemplo, ropa bonita como la traes tú nueva, imagínate que te deje todo colorino. No, o se dañe. Se dañe, sí, sí. El plástico de... O los que traen cloro te despintan todo. Pero ese no, Bioxxer 10, no, por eso lo tenemos aquí. Con confianza, échale con confianza, es más baño, se ve. Así es, yo lo sé porque ahí lo tenemos en casa. Estas dos primeras semanas de enero 2021, pues es una prueba de fuego, se están yendo rápido, pero es una prueba de fuego y todavía tenemos tiempo de... Si no hemos empezado con los propósitos, con nuestros objetivos, todavía tenemos chance, por así decir, el primer mes es como de chocolate, como dicen por ahí, ¿no? Sí, sí, el cáliz, como el cáliz, a ver cómo me va a ir. Sí, el cáliz, a ver qué onda. Por eso, si tú aún no te organizas, yo te voy a recomendar esto, que está padrísimo. Y tienes que adquirir el kit de la casa de Jerónimo, que contiene unas increíbles agendas con lindos pensamientos y mensajes. Y también tienen espacios para tu listado de compras y buenos hábitos y propósitos para que lo lleves al pie de la letra. Y ahora sí que no le eches flojera, al contrario, le eches puro fua. Para este nuevo año, además, este calendario 2021, que lo tengo por aquí, tiene deliciosas recetas y también muy saludables al reverso de cada mes. Y es un recetario, un calendario, más o menos. Le voy a voltear aquí, compa. Ándale, muchas gracias. Ahí está. Así que si tú deseas ya en este momento comenzar este 2021, todavía puedes. Tenemos apenas dos semanas de haber comenzado. Todavía tienes chance, compa. Pues pídelo ya a la línea que está apareciendo en la pantalla. Ya sabes que este kit tiene un precio de 260 pesos, tanto el calendario como la agenda. Juntos se lo lleves. Si lo quieres regalar, es un regalo ideal. Ya te puedes comunicar en estos momentos al WhatsApp. Es el 833-272-5134 y lo vas a tener enseguida. Créeme, es una muy buena inversión para el 2021. Además, mira, súper completo. Está lleno de cosas No es porque te lo quiere decir, compañera, pero ya viene el 14 de febrero y si no sabes qué regalar. Oye, sí, mira, por ejemplo, aquí le abrí. Si lo abrí es por algo, tengo que leer el mensaje. A ver, léelo. Dice, el mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de los árboles que nunca sembraron. Por eso, siembra siempre buenas semillas para que tu cosecha sea buena y abundante. Y de aquí, de este lado, dice, la fuerza más poderosa que mueve al mundo y al universo es el amor. Así que ama hasta que duela. Muy bien. Bien, eso me gusta, levantarse con el... Por algo se abrió en esas páginas. Claro que sí, hay que disfrutar y hacer el amor. Bueno, ustedes me entendieron. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está el amor de dos personas. Oigan, pero bueno, ahí está. Eso, ¿no? 14 de mebrero para que lo puedan regalar. También tenemos increíbles, este, también... Y increíble comida, así como nuestros amigos de Vitalin. Bueno, este fin de semana y coma rico porque tienes hasta hoy. Haz tu pedido y sabor a este delicioso fin de semana con Vitalin Tampico, comida libanesa, sobre pedido. Claro, y ya también este fin de semana te tienes que aplicar con los expertos y los profesionales para el lavado de tu vehículo que son to go servicios a domicilio. Y ellos están trabajando con todas las medidas sanitarias, además de una garantía de un trabajo seguro y de excelente calidad. Entre sus paquetes te ofrecen varios lavados para que puedas escoger lo que más te convenga, como el express, el lavado básico, desinfección y sanitización, así como el lavado de interiores, tu gold pack, sano móvil, pulido y mucho servicio más para que aproveches. Ellos manejan Bioson, un desinfectante de amplia acción que es efectivo contra virus, hongos, bacterias, esporas y también está aprobado en... Es viernes, Andrea, es quincena, de seguro vas a sacar a la nena. Y la nave también lo saca. A la nenorra o el nenorro a sacarlo, va a sacar a pasear, entonces hay... Un gustito de esta comida deliciosa que te ofrecemos de todos nuestros clientes padrísimos. Te voy a platicar de la acupuntura porque tienes que aprovechar sobre todo si volviste al gym, te confiaste, le metiste todo el peso y te lastimaste, pues bueno, la acupuntura te puede ayudar en esto porque es fantástica para aliviar los dolores y las molían empezar súper bien el año con sus rutinas nuevas, pero a veces nos desacostumbramos. Claro que sí. Quizá le metió de más y pues ahora sí que me lastimé la rodilla por no decir otra cosa. Sí, porque imagínate después de un año si no haces ejercicio. Ah, por eso pues ahí está una súper opción. Y ya después se rinden y tiran la toalla. No, hombre, Manu, no. No, hombre, para que te hagan una súper terapia imagínate en las piernas que me da mucho gusto. Luego a veces me vengo a venir a algo o a veces me vengo por acá, por atrás por Bellavista y bueno, qué bueno, pero ahí está. Y que se cuiden. Una súper recomendación para que cuides también tu cuerpo. No, 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 el sufrimiento es opcional, ya lo dijo Andrea Macías. Oye, bueno, hablando de... ¿O te da esa sensación linda de plenitud? Bueno, si esa persona la quieres llevar a comer a un lujo, ya sabes, el bueno Isaac con su sabor tradicional. Oye, amigo, yo voy a aprovechar que pues combino con este buenísimo para platicarles a todos sobre esto. Y además porque en esta temporada de virus y bacterias, pues vida sana tiene la mejor opción para ti y es Red Life reforzado con palo de mulato con las mejores propiedades contra la malaria, la disentería mediana, y la diarrea también contra las infecciones virales y la leucemia. Tiene muchísimos beneficios antioxidantes y sangre. Y es importante que sepan como ya lo comentas que se hace a toda la República Mexicana gente que nos ve en el sistema Sky o vía YouTube, ahí apareció el teléfono para hacerles envíos que les convenga porque es un producto muy bueno de perdido que se lleven unos dos o tres para la familia. Mira, de cuenta que la lengua de los Rolling Stones se lo está luchando. Se lo está luchando, mira. Ahí está. Oye, pues continuamos con recomendaciones telefónicamente porque este servicio de domicilio, hay que decirle, servicio de domicilio en Cargo en los Güeros y además pues son muy buenos. Cargo en los Güeros tienen varios lavados para ti dependiendo de tu nave, del motor que tengas, carros, camionetas, lanchas, motos, todo tipo también de autos como te comento, Chibrely, y hasta les ayudan a lavar los tinacos desde precios de 250 pesos, imagínate. Llama ahora mismo al 8334455062. Recuerda que con Cargo en los Güeros estás de suerte porque la séptima... Ay, no manches, hasta la séptima lavada, pero mira, por ejemplo, si tú y yo vivimos juntos y es tu carro y mi carro son dos y al otro cinco días es otra vez ya son cuatro lavadas, entonces pues sí conviene porque la séptima lavada es gratis. O si tienes flotilla de taxis como dicen y vas a mandar a lavar seis de un jalón, pues la séptima te va a salir gratis. Ahí con Cargo los Güeros, mira, mira, puro colmillos. Si ya le ando pensando más... La que sabe, sabe. Si no, si no, márcales y le dices a tu vecino oye, para ti que no quieres sonreír como si es. Esquemas. Y sobre todo de los expertos, que ellos saben su trabajo y la confianza. Y lo hacen muy bien, exactamente, excelente clima laboral ahí. Así es, súper chido, y también, ¿sabes qué? Está bien chido lo que les voy a recomendar a todos. Ya sé, papá. Sobre todo porque ya sabemos que los fines de semana se antoja muchísimo ir a cenar unos tacos o unas tortas con tu familia, con tus amigos, con tu caldito, con tu peores nada, con quien quieras. Son deliciosos estos tacos de cecina y tú dices, pues, ¿dónde, Andréita? ¿Dónde? Pues, los tacos y tortas Chabelín, que por cierto es un lugar histórico porque es la taquería más antigua de Tampico. Tampico a este lugar de aventarte unos de cecina, neta, no tiene nombre. No tiene nombre, le mandamos un abrazo a nuestros amigos de Chabelín, ser productora hablándome. Yo sí lo iba a decir, pero no está aquí. Oigan, bueno, continuamos con más. Y sí, que les digo con nuestros amigos de Prolango Naturismo, gracias de ver diferentes. Y pues, bueno, ahí está. Si no me creen, chéquense toda la suplementación alimenticia que tienen, que es una gran variedad para que estén al pendiente y cuiden su cuerpo, cuiden su salud. Claro, y también pueden combinarlo con este buenísimo producto. ¿Por qué no? Buenísimo. Y es el jugo de aloe vera, también llamado de sábila. Y es importante que tú sepas que es un néctar natural extraído de la penca u hoja de sábila. Ay, estaba bien volteado, no, hombre, pues así. planta y 5% de agua purificado al procesar de manera artesanal. El jugo de aloe vera es un producto 100% natural que te ayudará de manera eficaz en el tratamiento principales como gastritis, reflujos, cólicos, agruras, cálculos renales, alta presión sanguínea, también úlceras gástricas, estreñimiento, cirrosis hepática, asma, diabetes y hasta las náuseas. ¿Por qué no? Lo puedes consumir suficientemente frío con una dosificación ahí más o menos le calculas 250 a 300 mililitros ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, como tú lo prefieras. Ya te puedes contactar en este momento con Daniel Pérez y Sugei Guerrero a los teléfonos que están apareciendo en la pantalla que son el 833-386-3037 y el 833-292-4776. Si tú nos ves en Nuevo León también puedes adquirir este buenísimo producto al 833-818-273-6396. que es la costumbre. So sorry. En Facebook lo encuentras como Aloe Vera. Recuerda, el mejor producto de Aloe Vera, 100% natural y orgullosamente Tamaulipé come. Así es, señores. ¡Égale! Oye, me da risa porque ahorita que dijiste para los regios para los regios. Dije, me imaginé acá nuestros compas regios que les mandamos un abrazo. Desarma la carnita a Saro, ¿no, compadre? Claro que sí. Les mandamos un abrazo. Excelente. ¿Y saben con quién si les va a ir requete bien? ¿Con quién? Pues con los tacos copetacos. Porque son los tacos con carne al puritito estilo de los copetacos acompañados de repollo, zanahoria, su salsa matona que no pica pero cómo enamora. Aguanta, ¿vale? Visítanos en Avenida Manriquez mejor conocida como Las Torres en esquina con Padilla. Híjole, y ahora en quincena no creo que hasta las 12 y media pero como quiera márquenle porque... Es lo que te digo, ¿eh? El buen copecín. Pero no, hombre, les va a ir bien. Vamos a ver que sí vamos a alcanzar. Aparte de que vas a ir a comer unos tacos ricos ahí te avientas una plática. Es una plática, digo... Fin de semana y para acabar la quincena obligación ir al restaurant bar Las Glorias de El Santo. Porque te invito a que pruebas estas tradicionales bebidas riquísimas preparadas como por ejemplo si se te antoja un tampiquito madero, una naranjita, una margarita blue, un vampiro, híjole, yo creo que ese es mi favorito y también el tampico madero. Mandarina y muchos más que tienen para ti varias especialidades de bebidas y ellos están ubicados en calle Matamoros número 700 en la colonia Amplación en la unidad nacional en Ciudad Madero. Además, tienen una exquisita comida a base de mariscos como campechanas, mollejas, fritas, filete al mojo de ajo y muchísimos más y como broche de oro atendido por el diablito y el lobo en las Flores del Santo, claro que sí. Pues dónde más compañera deliciochi y deliciochi. Compa. Oye, pues hoy nuestro gran patrocinador del canal Cuata Tu Go y nuestros amigos del charcuterito, recuerden, oye la rifa, pero si tú quieres pedir algo delicioso, oye la rifa, si tú quieres pedir algo delicioso, no te preocupes, ellos siguen ahumado chico, teléfono y whatsapp al 833-261-2377 o pues también puedes marcar el teléfono local que es el 833-125-5515. Ya sabes de quién estoy hablando, de tu favorito, el charcuterito que es pura calidad para tu paladar. Y sí, afirmo y confirmo, ahora yo les voy a platicar de este lugar que es una chulada en todos los sentidos, porque si tú no vas al Bargaona, el Bargaona va a ti y te ofrece una, híjole, exquisita ternera con papitas, también ceviche súper fresco y su especialidad sobre pedido del riquísimo cabrito, claro que sí, siguen con servicio a domicilio al teléfono 833-234-49-02. Se encuentran ubicados en Toplixin 213, esquina con avenida Cuauhtémoc en Colonias. Síguenos también en la página de Facebook como Bargaona. Domicilio, pero si ven que está abierto, pues yo sé que debe de estar con su sana distancia y con las medidas de protección. Pero para despabilarnos un poquito, oye, nada más paquitos. Oiga, señor productor, ¿qué va? Porque yo estoy desesperado. Ya sé, yo sé. O agarrarla ahí. ¿Qué va? Porque estoy desesperado, ya quiero regalar, quiero ver quién se va a llevar el paquete del charcuterito. Hoy viernes quincena. Ya es como una bendición, ¿no? Imagínate, en quincena que te caiga algo regalado, no, hombre, ya. ¿Y esa quién es? Ándale, mírala, mírala. ¡Eh, eh, eh, eh! Grande, grande. Mira, que abra la boca y que me coma. No. Bueno, ahora es con los saludos. Déjame yo mientras bailo con Andrea. Órale, báilete. Nalgada, 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 nalgada. Oye, está muy chido eso, Ya quisiera, de verdad, solamente lo puedes ver aquí. No, hombre, se me rompe la mano, compañera. Se te cae la mano. Pura firmeza. Ah, yo decía por la firmeza, compañera. No, 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 porque se me cae la mano si le pega. ya. Saludazos, vámonos. Por aquí nos dice saludos, buenos días, feliz fin de semana, besos a la guapa de Andrea de parte de Roberto. Besos para ti también, Roberto. Robi, Robi. Y ya ha tronado, como te gustan de seguro. Yo voy agarrando esto. Ah, si agarrole una vez de una baseball, de una vez. Mira, buenas tardes, un saludote bien grande a los conductores del canal 4 to go. Otro para Perlita del Checolín. Buen fin de semana, Perlita, te mandamos saludos del Checolín. Hola, también me imagino que ese es el Checolín. Ese y Perlita y otra, ¿no? Y Perlita y. Bien guapos. Eso es todo, muy bien. Besotes abrazotes. Mira, ahí entró otro, ahí entré yo, ahí entré yo. Ya me vi en la tele, ya me vi en la tele. Mira, dice felizmente cumple. Pues un bebé cumple años. ¿Quién estará cumpliendo? Mira, Ulises cumple 6 años. Órale, excelente, Ulises, te mandamos un abrazo, muchas bendiciones. Su pastel está bien bonito, es del juego que se llama Among Us. Among Us, está muy de moda, ¿verdad? Ya está muy chido, A mí en Among Us también es mi hijo. Buen día, es lo de hoy, es lo de hoy. Es lo de hoy, es lo de hoy. Ay, chavo, ya sabes. Nos dicen por aquí, buen día, saludos para mis padrinos, Laura y Romel, claro que sí, saludos para los padrinos del teléfono con terminación 0952. ya lo dijo. Laura y Romel, besote. Laura y Romel, les mandamos un abrazo. Aquí también nos dice, saludos para los conductores, muchas gracias, teléfono con terminación 3014. Gracias, les mandamos un abrazo, un beso. Igualmente, ahora sí, a ver. Ahora sí, bueno, ahora sí viene, fíjense, recuerden que todas las semanas estuvimos, bueno, de lunes a jueves, diciéndoles de la rifa del charcuterito, hoy precisamente deben estar bien pendientes para la persona que se llegue a sacar este premio, esté pendiente y lo vaya a cobrar este domingo a las 12, después de las 12 del mediodía, al charcuterito que está ubicado en la Colonia Obrera, Insurgentes 902, esquina con Río Verde y en la Colonia Obrera en Ciudad Madero, Tamaulipas. A la tercera, bueno, yo primero que siempre que soy el malo de la película y voy a sacar el primer nombre. Te encanta. Que esté eliminado, sí, la verdad, sí. Como estoy tan bueno en la vida real, me gusta ser malo de vez en cuando. Queda eliminado. No, sí, sí, Roberto González. Híjole, Roberto. Suerte para la próxima, bro. Queda eliminado, queda eliminado. Bueno, ahí va el segundo eliminado que es... No, sí, sí me consta que es buena persona, Chimeli. Cuando le conviene, claro. sí. Javier Granados también, híjole, qué deliminado también. Bueno, suerte para la próxima. Préstemele, discompañera, para que tenga ahí un buen movimiento. Ahora sí viene mi compañera Andrea Macías va a sacar de ganador de la rifa del charcuterito. Recuerden, el domingo a las 12, a partir de las 12 pueden ir a reclamar su premio. Ahí, compañera, ahí sienta la vibra, a ver quién es. ¿Quién será? ¿Quién será? Ahí está, ya. Ya este. Ya lo sentiste, ya lo sentiste ese. Muchas felicidades a Norma Alicia Juárez. ¡Felicidades! Norma Alicia Juárez, te mandamos un abrazo, muchas felicidades. Pasa a recoger tu premio de charcuterito, ahí está. No te están haciendo zoom, compañera, no te preocupes. Pero ahí está Norma Alicia Juárez. ¡Viva! Norma Alicia Juárez, muchas felicidades, recuerda. Yo me acerco. Ahí está, Insurgentes. Ah, no, es acá, es acá. Insurgentes. Insurgentes 902, esquina con Río Verde, en la colonia Obrera, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ahí está, chécate el teléfono en el charcuterito, también vía Facebook, para que reclames este premio. Pásala bonito este fin de semana, Andrea, que te vaya muy bien, ahora que si vas a salir un ratito. ¿A dónde? No, por si vas a salir a algún ladito, cuídete mucho, disfruta de este clima, disfruten de este clima, manejen despacio. Porque yo me porto bien. Si no tienes a dónde salir, yo te invito a salir, no te preocupes, yo te invito a unas chelitas. Ahí está. Pero bueno, a todos nuestros amigos les mandamos un abrazo, redes sociales, rapidísimamente. Ahorita lo sacamos. Aquí está, es que lo metí. Mis redes sociales, para que me sigan ahí, humildemente, si ustedes quieren y si les gusta mi contenido, es un contenido algo personal, pero yo creo que igual le va a gustar, si no, yo he influido. Sí, les va a gustar, yo sé que sí. Me encuentra ahí en Instagram, como Tornasol, las O son ceros, está bien fácil, la mira, la neta, mano. Uno pensaría que no, pero sí, escriben Tornasol, pero las O de las Tornasol los van a reemplazar con ceros. Por ceros y ya, tan, tan. Y bien fácil. Así es, y a mí me encuentran como arroba Alex Chimeli, ahí me encuentran en el Instagram para que me sigan. Es un X and the morning. Ándale. Así de fácil, disfruten de un excelente fin de semana, cuídense mucho y cuíden a la gente que los quiere. Esto fue el canal Cuanto to Go. Bye, ¡Excelente fin! Adiós. Rock and roll, badass, baggy smalls, late night, booty calls, shining disco, 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 shining disco. disco, disco, no, disco, disco, ¡Suscríbete al canal! Gracias.